Los árboles, el tiempo, Ymir Fritz, el rey Fritz, Eren Jaeger, el ciclo de los 2000 años, las murallas, el mundo, la salvación, el amor. Todos estos son temas fundamentales para Isayama en estas páginas extra que nos han volado la cabeza. Para el punto que estoy grabando este video ya tenemos casi todo el contenido adicional que vendrá en el último volumen de la serie, por lo que avisado de spoiler y que esto podría arruinarte la salida de estas páginas extra, aunque nuevamente no confiar que sean 100% real pero si un 90%. Por lo que ya podemos dejar de ser Ibai y vamos a pasar a explicar todas las teorías y significados ocultos detrás de las páginas extra de Shingeki, aunque claro, primero me toca mostrartelas y explicar un poco de que va cada una, ya que están divididas de diferente forma. Comencemos con las páginas que complementan directamente el final, es decir, que influyen. Primero tenemos lo que serían unas páginas literalmente extra que ocurren entre la página 40 y la página 41. Acá podemos ver una despedida entre Ymir, Fritz o el alma de la fundadora de los titanes en su versión adulta, resaltando de todas las veces que le vimos en su versión niña aparecerse a lo largo de toda la trama. Mikasa es la única que puede ver esta versión de Ymir que así como Eren despidiéndose de todos, ella se despide específicamente de Mikasa, quien dice algo interesante. Tú fuiste la que veía el mundo a través de mis ojos todo este tiempo. Esto es en alusión al episodio 6 del manga, el mundo que ella vio. Esto es muy interesante porque en este capítulo del manga que es del principio a principio, es cuando Eren rescata a Mikasa y le otorga la bufanda con la cual ella terminaría siendo enterrada, por lo que ella utilizaría este gesto hasta sus últimos días. En el capítulo final, cuando Eren y Armin están platicando en la aurora boreal, mencionan lo importante que fue el hecho de que Ymir Fritz se identificara y viese el mundo a través de los sentimientos de amor que sentía Mikasa por Eren. De la misma forma, vemos a un niño utilizando una especie de pañuelo, emulando esta bufanda al final de la serie, mientras se dirige hacia el árbol. El árbol como elemento simbólico ha estado repleto en todo Shingeki no Kyojin, pero específicamente en este final, se puede apreciar como el niño llega junto a su perro, junto al árbol que parece ser el mismo donde Ymir Fritz cayó, pero no es el mismo. Este es el árbol donde está enterrado Eren, pero es la misma cosa, es el mismo árbol y tiene la misma forma donde Ymir Fritz cae. Ambos se han convertido en la misma cosa, pero no son lo mismo, pero han llegado a convertirse en lo mismo después de 2000 años. La despedida entre Mikasa Ackerman y el espíritu de Ymir Fritz es verdaderamente importante en el contexto en el cual se maneja toda la historia, ya que parece ser que algo ha cambiado en la dimensión o el pasado de la propia fundadora. Ella originalmente se sacrificaba cuando intentaban atacar al rey Fritz poniendo su cuerpo. Eren en el último capítulo le explicaba a Armin que la fundadora realmente amaba a Carl Fritz, uno de sus descendientes, ya sea explicando que la sangre era lo que realmente le llamaba, siendo que Ymir basaba su ideal del amor en base a la reproducción y crianza de los hijos, no al amor verdadero de hombre y mujer. Por lo que refiriéndose ya sea a un descendiente suyo o a su pareja, ella ha cambiado su lugar con el del rey Fritz, la rama de la famosa sangre real que fue bastante de peso en toda la historia, por Sieg Jaeger, Carl Fritz y finalmente Historia Reis y su hija. Algo ha cambiado con este linaje, ya que quien vemos quien es el sacrificado es el rey Fritz y no Ymir con su poder de los titanes. Esto cambiaría radicalmente la historia y el curso de los acontecimientos de lo que parecería ser un nuevo universo en el que el poder de los titanes seguiría otro camino y no sería el camino que este rey Fritz había puesto, que sería que sus hijas se devuelven a Ymir y se dividan en nueve poderes titánicos. Por lo que esto no se abriría la posibilidad a realmente un multiverso. El universo en el cual Eren destruye el 80% del mundo con los colosales aún existe, pero se ha abierto la posibilidad a un nuevo universo con la muerte en el origen de todas las cosas de este rey Fritz. Y es acá cuando seguimos el juego de simbolismos, ya que Eren con su muerte y sacrificio ha buscado principalmente retirar la habilidad de convertirse en titanes de todos los eldianos, es decir, retirar la habilidad de los titanes que vino proveniente de ese árbol y de la fundadora Ymir Fritz, ¿cierto? Aunque claramente esto no cambiaría nada para el universo y la línea de tiempo de Eren, Armin y Mikasa. Para ellos, su universo y su historia sigue igual, pero al cambiar el origen y retirar el poder desde el principio, se ha abierto la posibilidad a un nuevo universo, o que sería el que vemos en las hojas extra donde ellos viven en la era actual. Ya que estas páginas extra con Eren, Armin y Mikasa viendo una película que parecería ser el final de Attack on Titan dan mucho para la imaginación, pero ya pasaremos a ese aspecto. Lo que quiero dejar en claro es que en el manga 120 se puede ver como este universo es de alguna forma canon. Eiza Yama, en las entrevistas para la Bessar Tsu Shonen Magazine del 2019, mencionaba lo muy emocionado que estaba de unir o crear un lazo que uniría a ambos universos. El epílogo y las páginas extra continúan a algo que nos ha dejado sin palabras y es el mundo de la serie bastantes generaciones y bastantes años más en el futuro. Podemos ver la ciudad futurista de la Isla Paraíso, en donde hay varios edificios que están siendo destruidos y acá el árbol en el cual Eren ha fallecido sigue en pie y ha crecido aún más, tomando la forma de el General Sherman. Así se llama el árbol en el cual Eren ha crecido, que es el mismo en el cual Ymir Fritz cae, es de la misma, el General Sherman. Este árbol se mantiene mientras toda la ciudad es destruida, en lo que parece un conflicto inevitable que dejará totalmente en ruinas a la Isla Paraíso. Uno de los temas principales y leyendas urbanas de la serie era la del enemigo en común que uniría a la humanidad y por fin terminarían todos los conflictos. El sacrificio de Eren mantuvo la paz por bastantes generaciones, me atrevería a decir que por bastantes siglos incluso dentro de su propio universo. Eso es lo que buscaba Eren, no la paz para siempre, porque la naturaleza destructiva del ser humano y el odio jamás van a desaparecer. Pero el mundo, sin duda, cambió y sintió la huella del paso de Ymir Fritz de Eren y de su verdadero origen, el origen de toda la vida orgánica que rodea al mundo. El árbol del General Sherman es la creación viva con más biomasa del mundo, de la existencia. Es por ello que tiene bastante simbolismo por sí solo, solo el árbol manteniéndose por encima de cualquier construcción, ya sea humana, como lo son los grandes edificios, o social, la sociedad que se levantó futurista y que habitaba en este lugar de la isla bastante tiempo después. Ambas cayeron y la naturaleza y la materia orgánica ahí siguen, observando, viendo el tiempo pasar únicamente. No todo tiene un final. La serie nos mostró a la humanidad llegando literalmente al borde de la extinción a causa de Eren Jaeger. Pero, ¿por qué el ser humano es la creación natural y orgánica más diferente de todo nuestro mundo? ¿Qué nos hace tan especiales? ¿Y por qué nuestra naturaleza nos hace ser agresivos y destructivos? ¿Conflicto? ¿El círculo de odio que maneja toda la serie? ¿Por qué ello llega a ser destruido? ¿Por qué nosotros algún día seremos destruidos y seremos simples escombros? ¿Y la naturaleza y la materia orgánica que nos dio forma ahí va a seguir? Viva y esplendorosa, sin saber de nuestro paso destructivo por este lugar. Así como la conciencia de Eren, también la conciencia de Ymir Fritz se manifiesta y desaparece. Las últimas palabras de Mikasa son descansa en paz Ymir, lo cual parece un paralelo al nos vemos pronto Eren, como si fuese un espejo todo lo que hemos visto. Ymir, contrario a cuando aparece derribando y destruyendo el árbol del general Sherman, mismo árbol que influye en el final, ella parece regresar o al menos su alma parece por fin descansar y liberarse del estado en el cual se encontraba. Todo gracias al amor de Eren y Mikasa. El contexto del universo alterno con todos los personajes y Marco dormido y medio muerto mirando el final, nos dan un contexto interesante acerca de cómo todo podría ser una reencarnación o el resultado de este multiverso sin el Rey Fritz, ya que los paralelos visuales que se llama Crea con Mikasa, parecida a las de las últimas páginas despidiéndose de Eren mirando el final de la película, nos dejan mucho a pensar que este universo y el otro universo estarían en realidad conectados y coexistiendo mutuamente. Ya que en esta realidad alterna vemos cómo Eren era el único que podía ver las manifestaciones físicas de Ymir Fritz en forma de niña. El paralelo de este Eren que únicamente expresa que le gustó ver la película junto a Mikasa y Armin, con el Eren del manga 108 que está en el tren posterior a la muerte de Sasha y le expresaba a todos sus amigos cómo no le gustaría heredarle su poder titánico a nadie, ya que resaltaba lo importantes que eran sus amigos para él con la expresión que tiene ahora, junto con el contexto del universo alterno en el cual hablan acerca de cómo fue increíble que el poder de los titanes haya existido alguna vez en su universo y no recordasen nada, junto con el Eren que no quería heredar el poder o el titán de ataque, por lo que las intenciones de este Eren y el Eren alterno están alineadas a un mismo propósito. Ahora, un punto que me pareció realmente curioso de estas páginas extra del universo alterno es cuando Armin habla acerca de cómo quedaron bastantes huecos de trama y cómo investigó e hizo análisis en internet por más de 10 años acerca de la trama. Esto me parece un guiño interesante a una posible continuación sumado a la página en donde vemos el árbol en un contexto futurista y está destruida la isla y los grandes edificios, ya que todo parece apelar a uno de los gustos más íntimos de nuestro mangaka Hajime Isayama o el Sensei Isayama. Ya que un futuro a lo cyberpunk en donde existieran estos seres gigantes y los humanos tuviesen que combatir con grandes edificios y tal, me parece que apela mucho a sus primeros trabajos como Heartbreak One y OARS, los cuales le sirvieron y le valieron para convertirse en mangaka participando en diversos concursos entre el 2006 y 2008, varios meses y años antes de publicar Attack on Titan y por lo cual tendría la oportunidad de publicar esta obra, ya sea un homenaje a sus primeros trabajos e ideas con los cuales moldeó todo este universo y todo este mundo de los titanes o también por el gran homenaje que se hizo a sí mismo con la última hoja que como ya habíamos dicho en este análisis referencia el capítulo 0 en el cual Tsubaki se paraba en frente de la tumba de Murakumo y decía que iba a practicar 100 veces con la espada hasta convertirse en profesional. Han surgido muchas interpretaciones de que esto sería un anuncio de una posible secuela para la trama e historia de Hajime Isayama con los titanes, muchos se lo han tomado casi como una ofensa personal, amigo por favor. Este fue el manga e historia debut de Hajime Isayama y cosechar un éxito de esta magnitud claramente ha dejado gran parte de una semilla interesante con respecto a que él explore su universo. Y como él recalcó cuando salen del cine dejaron muchos huecos que a él le gustaría explorar, muchas respuestas y temas con los cuales le gustaría aventurarse. De la misma manera, el presentar estos universos cyberpunk y futuristas muy ajustados a sus gustos personales nos habla mucho de quizás los futuros proyectos que tenga en mente. Un metaverso sería algo interesante de ver, no cerrarse con que será un próximo Boruto. De verdad, no entiendo esa mentalidad de encasillar todo o desear siempre el peor escenario posible. Es algo como muy común, que si la animación va a estar mal, que si Hajime Isayama está muy apresurado, de verdad, todos son malas ideas, malas vibras, amigo por favor, vamos a relajarnos y disfrutar la vida aunque sea un día, ¿vale? Para mí, uno de los mensajes claros de Hajime Isayama es que le gustaría continuar como mangaka y contar más historias y la siguiente sería en un universo futurista. Eso es lo que yo interpreto y por mi parte, no podría estar más emocionado de ver cuál será su siguiente proyecto. Ahora, si tú ya quieres regresar a leer tus 50 mangas de lolis, pues adelante. Pero me parece que Hajime Isayama sí tiene planes interesantes, su arte y su manera de conectar las cosas a Belen a que sería algo interesante aunque sea alejado de Shingeki no Kyojin, similar a lo que hizo Hiroki Kwaraki con Steel Ball Run, que primero no tenía nada que ver con el universo de Jojo's Bizarre Adventure y finalmente se terminó convirtiendo en uno de los mejores mangas de todos los tiempos. Así que no es limitarse, me parece que Isayama tiene aún muchos deseos de contar muchas historias. Ahora, de momento, me parece que no hay nada más que decir o agregar con respecto a lo que tenemos hasta el momento de las páginas extra. Yo me despido, no sin antes recordarte que le des like a este video y me comentes tus impresiones de las páginas extra, además de darle me gusta a todos los videos que vaya a estar subiendo. Recuerda estar suscrito para participar por el sorteo de la última revista con el capítulo 139 de Shingeki no Kyojin, que además tiene el capítulo 69 a color y un folder especial con esta última portada hecha por Hajime Isayama. Mucha suerte y participa en el canal para ganártela.